La Policía Nacional en el Departamento de Arauca halló una caleta con armamento y municiones, al parecer de las disidencias de la FARC. Este material lo pretendían ingresar a la capital araucana. Bueno, el Departamento de Policía de Arauca se permite informar resultado operacional el día de hoy en el sector rural de Clarenteros, mediante medio técnico donde se logró encontrar una caleta de material bélico, el cual contenía un fusil 7.62, 3.342 cartuchos de 7.62, 1.121 cartuchos de 5.56, 79 proveedores para fusil, 100 metros de cable y equipos de comunicación y accesorios para fusil. Con esta incautación de armamento se atacó la estructura del GAOR-10 que opera en la jurisdicción del Departamento de Policía de Arauca, cometiendo hechos delictivos de secuestro, extorsión y hurto. Según el comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Freddy Pérez, dijo que esta caleta se encontró gracias a la tecnología de la policía. Este hallazgo de material de guerra logístico se encontró mediante medio técnico, el cual se llegó al punto, y se encontró la captura de la otra persona es diferente, son dos casos diferentes. El alto oficial señaló que no se presentó ninguna captura con este armamento incautado. Bueno, es importante mencionar que no hubo capturas, no hubo capturas con este hallazgo de armamento. La captura es aparte, es otro caso aparte, que también se materializó en estos días en Araujita. Los dos casos son dos casos aparte, donde mediante medio técnico se reguló establecer y encontrar este material que era utilizado para los grupos armágenes residuales de aquí en la región, que se enfocan en el hurto, extorsión y toda la parte delictiva de este sector del Departamento de Policía de Arauca. En el Departamento de Arauca, con la modalidad técnicamente, se ha hallado dos caletas de los grupos al margen de la ley. Hola Fedeche, ya en el momento tenemos hallados hasta el momento tres objetivos como es en el Departamento de Policía de Arauca. En todo este Departamento de Arauca tenemos dos puntos similares a estos. Estos son material logístico, se establecen allí para guardar y después de ser distribuidos, sobre todo acá en Arauca Capital, porque fue lo importante mencionar que fue muy cerca, acá en Arauca Capital, y estaban pendientes para hacer la distribución. Estamos en este momento a informar, estamos en este momento en plena investigación, es un primer resultado, vamos a seguir trabajando y seguiremos dando resultados a través de la investigación con Fiscalía General de la Nación y nuestros grupos especializados de Policía Judicial y Investigación Criminal. El armamento y munición incautado la tenían las disidencias de la FARC lista para ser distribuido en Arauca. Lo tenían allí para hacer la distribución y eso es lo que estamos en este momento estableciendo el fin, pero si estaba almacenado para hacer la distribución, estamos en plena investigación y es importante dar a conocer a la opinión general del resultado que se está llevando en este momento. El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes en el Departamento de Arauca.